¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. Hola, bienvenidos al sorteo 6541. Estamos en Cafeterito Noche. Por el jueves primero de junio nos acompañan delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. ¿Ya funcionan las baloteras? Compra, tu raspa y listo. En todo el eje cafetero en los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Este es el resultado del ganador. Es el número 4, 5, 8, 8. Gana el número, les verifico el resultado. 45, 88, 45. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Hasta la próxima. ¡Gracias!